hola cómo estamos vamos a poner también los datos verdad para que no haya problema este bueno buenas noches vamos a transmitir hoy un poco más tarde verdad vamos a pensar en este quinto día que transmitimos de manera consecutiva y pues ante esta situación ante este problema pues nuestra oración tiene que ser siempre nuestra fuerza vamos a checar si se escucha bien bueno sí probando bueno sí creo que sí sí creo que sí se escucha bien queremos este pues saludarte darte las gracias si acaso pues tiene la oportunidad de escucharnos ahorita porque la verdad pues ya es un poquito tarde este viernes verdad que estamos aquí transmitiendo en vivo vamos a compartirlo con los diferentes grupos para muy buenas noches a las personas que tan amablemente se están integrando bueno como ya hemos participado en otras ocasiones vamos a tratar de mejorar nuestra transmisión este vídeo verdad pues tratamos de ponerlo para que nos ayude a todos te ayude a ti me ayuda a mí también a sobrellevar estas situaciones que están pasando en el mundo verdad ya sabemos creo que ya no es ni siquiera necesario especificar cuál es el problema que tenemos actualmente aquí en la humanidad sino más que nada más que hablar de eso es rezar es pedirle a dios que nos ayude lo estamos compartiendo aquí verdad pedir a dios que nos ayude que nos dé fortaleza en estas situaciones que estamos viviendo vamos a comenzar con una oración vamos a invocar como siempre el espíritu santo pedirle al espíritu santo que nos ayude que nos dé fortaleza en estas situaciones verdad y las cosas que que pues tienen que venir que van a venir pero precisamente esa tiene que ser nuestra fuerza este tiene que ser nuestro ánimo para salir adelante ok muy bien gracias al honor nos dice si susana dice bendecía noche igualmente dios le bendiga bueno yo soy catequista verdad soy catequista gabriel y pues este nuestra intención siempre ha sido tratar de llevar el mensaje de dios hacia cada uno de nosotros de todos hacia nosotros hacia mí mismo verdad por eso es que realizamos esa transmisión y agradecemos mucho que hayan bastantes personas que lo vayan siguiendo poco a poco bueno vamos a invocar si son tan amables ustedes también desde su casa al espíritu santo vamos a invocar al espíritu santo al espíritu de dios al espíritu santo que siempre está entre nosotros y nosotros lo pedimos esta noche aquí donde estoy transmitiendo pues hay un fresco muy agradable cualquiera podría decir que todo está tranquilo que no hay ningún problema esto me recuerda como cuando por ejemplo hay huracanes verdad aquí donde vivimos a veces hay huracanes y antes del huracán siempre hay una gran paz una tranquilidad después viene el huracán y después pues regresa la paz estamos viviendo una especie de huracán un huracán que es muy distinto a como conocemos los huracanes estamos viviendo una situación complicada pero como les he dicho todos estos últimos días se los repito tenemos que como padres de familia tomar una actitud muy distinta ante nuestros hijos es decir no una actitud de temor sino una actitud de fe una actitud de confianza una actitud de seguir adelante y de luchar y pedir pedir la intercesión para nosotros pero sobre todo para los demás siempre habrá alguna persona que esté en una situación vulnerable mucho más difícil que la de nosotros este les platico algo ahorita que empecemos con la oración varias veces me ha pasado que he estado enfermo tengo algún problema alguna situación y resulta que pues cuando me siento mal y como que dentro de mí quiere haber como un reclamo hacia dios me ha pasado ya cuatro veces cuatro o cinco veces que cuando me siento así mal físicamente me da la casualidad que no veo tanto como casualidad que veo en la calle estoy en la calle y veo alguien que a lo mejor no camina alguien que tiene problemas graves la otra vez vi a una persona que no tenía un brazo y entonces es cuando llega a la mente y dices bueno cómo me puedo quejar si siempre hay alguien o siempre habrá alguien que esté pasando una situación mucho más complicada que la vid que la mía por eso hermano te digo que reflexionemos y vamos a invocar al espíritu santo también desde tú estás donde tú estás para pedir al espíritu santo sabemos que la palabra nos dice que basta con que pidamos con que invoca invoquemos al espíritu santo para que él se haga presente así que te invito a que repitamos ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu todo será creado y será renovada la faz de la tierra ven espíritu santo ven espíritu de dios ven espíritu santo a darnos consuelo a darnos paz a darnos tranquilidad a que nuestro corazón si gustas puede cerrar tus ojos ahí donde estás cierra tus ojos si eres tan amables y gustas escúchame pero más que nada escúchate a ti mismo escucha tu corazón escucha esa comunicación con dios con el espíritu de dios que está realmente presente junto a ti esta noche porque es dios mismo el que está con nosotros es dios mismo el que nos da la fuerza el ánimo para poder seguir adelante ante cada una de las situaciones ante cada dificultad llénate de dios piensa en dios entrégate a dios bueno vamos a comentar hoy como una parte muy importante de lo que estamos viendo en estos días vamos a hablar acerca precisamente de la fortaleza lo que nos dice dios es decir lo que nos dice las sagradas escrituras en relación a la fortaleza y vean como dios lo tiene muy en cuenta o nos tiene muy en cuenta y sabe perfectamente de nuestras debilidades sabe de las cosas que nosotros no somos capaces de hacer o bien que nos cuesta trabajo y así como dios lo sabe y está junto a nosotros para ayudarnos así también el enemigo lo sabe y está junto a nosotros para tratar de que caigamos en nuestras propias debilidades no va a atacar a alguien que que no realiza un pecado un tipo de pecado no lo va a atacar sobre de eso lo va a atacar sobre o nos va a atacar sobre la debilidad que nosotros tengamos y en esta ocasión la debilidad de manera pues muy generalizada aunque no necesariamente para todos es la debilidad de la falta de confianza es la debilidad del miedo lo cual es algo normal y es algo lógico pero ese miedo tiene que tiene que pasar a otro término tiene que perderse tiene que sucumbir tiene que desaparecer porque porque simple sencillamente nosotros somos hijos de dios y tenemos que dejar la confianza plenamente en él vean lo que nos dice aquí en cuanto a lo que es la fortaleza dice dios fortaleza para el débil en isaías 25 3 ojalá lo cheques isaías 25 3 dice por eso te glorificará un pueblo poderoso porque fuiste fortaleza para el débil se le dice a dios fortaleza para el pobre en su aprieto para peto contra el temporal sombra contra el calor porque el aliento de los déspotas es como lluvia de invierno un agradecimiento pleno a dios un agradecimiento total a dios porque él es el que nos da la fuerza no me dejarás mentir cuántas veces hermano está uno ya al borde de la desesperación por problemas personales familiares etcétera y resulta que en ese momento en ese momento algo pasa alguien te ayuda alguien te apoya alguien te aconseja algo llega y te da paz en tu interior cuando te cueste trabajo poder tener esa paz en tu interior te invito a que vayas al sagrario te invito a que vayas a ver a dios porque allí está presente en la hostia consagrada no es ninguna invento no es ningún invento te invito a que veas los milagros eucarísticos que hace el doctor ricardo castañón las investigaciones perdón de los milagros eucarísticos que el doctor ricardo castañón se dedica precisamente a investigar cómo es posible que en varias partes del mundo incluso aquí en méxico ya pasé la otra vez un vídeo en relación a eso incluso aquí en méxico ha habido hostias que sangran y esto es por la falta de fe por la falta de confianza en dios por eso aquí lo que estamos viendo precisamente es la fortaleza y luego nos dice en levítico 26 14 dice pero si no me escuchan y no cumplen estos mandamientos me volveré contra ustedes y serán derrotados ante sus enemigos los tirinizarán los que los aborrecen y ustedes oirán sin que nadie los persiga es decir si yo no cumplo los mandamientos entonces ahí la situación se vuelve más complicada el día de antier hablábamos acerca del escapulario del detente de que no es un amuleto ojo sino es un sacramental así como el agua bendita así como una cruz así como también puede ser pues la medalla de la virgencita verdad un escapulario pero como no es precisamente una algo que me va a traer suerte sino más que nada es un signo de protección pero que nosotros también tenemos que vivir si queremos pues que ese signo de protección se haga válido para la gloria de dios sobre todo pedirlo de corazón y no por conveniencia y tenemos que tratar de vivir coherentes con nuestra vida sacramental mencionaba que para poder tener o vivir los sacramentales o usar los sacramentales tenemos que vivir y tenemos que usar los sacramentos vean qué hermosa comparación que podemos hacer de tal forma que la fortaleza ante las diferentes dificultades que nosotros tenemos tiene que ser más grande que nuestra debilidad y por qué lo vamos a poder hacer porque no estamos solos lo vamos a poder hacer porque aunque caigamos aunque haya momentos en donde de esta fortaleza más pareciera debilidad aún así podemos hacer grandes cosas con la ayuda de dios luego nos vamos a checar lo que es hop a mí me encanta mucho hablar acerca de hop espero que hayas leído en alguna ocasión la el libro de hop como hop pues tenía de todo dios lo había bendecido de muchas maneras pero resulta que un día el demonio va y le dice a dios así lo cuenta la el libro de hop de manera general y le dice sabes que lo que pasa es que hop te ha seguido y te sigue señor o dios pero porque le has dado cosas te aseguro que si le quitas las cosas entonces ya no te va a seguir y dios autoriza así está en el libro claro no exactamente con las palabras que lo estoy yo diciendo autoriza y le dice está bien pero él no lo toques de tal manera que a hop le va muy mal a hop le se le pierde todo el dinero todo lo que tenía todos sus bienes pero lo que quería el demonio es que hop renegara de dios incluso su esposa le decía porque no te reniegas de dios si no estás viendo cómo te está yendo y dijo hop una frase extraordinaria no sé si la sabes dijo si hemos de dar gracias a dios por las cosas buenas porque no hemos de dar gracias a dios por las cosas malas también hay otra fase por allá pero no de hop que dice si dios me lo dios dios me lo puede quitar o no recuerdo si también era de hop y como al final hop por no renegar de dios por no de por no aceptar su propia debilidad y sus propios corajes y su propia limitación por eso dios le retribuye al ciento por uno las cosas pero desde luego que no lo hagamos para que dios nos recompense lo debemos de hacer por amor y fíjate lo que dice hop 4 6 dice no es tu confianza tu piedad y tu esperanza recuerda que inocente jamás has perecido donde han sido los justos estirpados y luego en el 17 9 de hop dice el justo se afianza en su camino y el de manos puras redobla su energía si es decir si yo me afianzo en dios si yo busco la fortaleza en dios entonces sin duda alguna que va a haber una gran recompensa va a haber una gran ayuda pero te repito no lo hacemos por interés si vamos con esa intención ve que interesante nosotros podemos engañar a todos podemos engañarnos incluso nosotros mismos pero sabes que hermano nosotros no podemos engañar a dios entonces si vamos con dios con una doble intención con una intención de sacar provecho con una intención de que me vaya bien el hecho de estar con dios no necesariamente me va a ir bien pero es lo que hay que hacer y eso es lo importante verdad no buscar la ayuda de dios por conveniencia sino pedirle a dios que se apiade de nosotros por su misericordia y vean que esto se aprende o se aprecia de una manera muy especial en estos días por esta situación que estamos viviendo no ser el tiempo a rezar no sólo por nosotros y por nuestras familias que es algo muy válido que es algo muy adecuado sino también rezar por todas aquellas personas que pues van a pasar momentos muy complicados y está en nuestras manos ayudar pues que bueno pero también a veces hay que ayudar espiritualmente económicamente a veces y espiritualmente a veces y a veces basta con un consejo a veces basta con un apoyo con una palmadita de mano para que se haga efectivo eso de ayudar a los demás que difícil nos cuesta a veces empezar a ayudar a la propia familia a veces precisamente con los propios hijos o con la propia familia es donde nos puede costar trabajo como llevar ese amor de dios hacia ellos pero acaso no podemos intentarlo otra vez acaso no dios conoce nuestras debilidades y acaso no dios es nuestra fortaleza entonces intentemos cambiar cada día es una nueva oportunidad para intentar corregir nuestros múltiples errores corregir nuestras nuestros problemas nuestras limitaciones e intentar e intentar buscar agradar a dios vamos a terminar con la oración que hacemos siempre ante maría santísima ante maría santísima que se encuentra su imagen aquí precisamente para que nos recuerde del amor tan grande que tiene por nosotros recordemos como hemos dicho muchas veces maría santísima intercede por nosotros maría santísima de por sí no realiza ninguna ningún milagro pero dígame como ya hemos platicado que podemos esperar de una madre amorosa de una madre amorosa que está pidiendo fielmente por cada uno de nosotros que se aparece en meyugor y que se aparece en muchos lugares y su mensaje es el mismo regresen a mi hijo regresen a mi hijo regresen a él intentemos escuchar siempre los consejos de maría santísima regresemos a su hijo regresemos regresemos a nuestra fuente inicial cuando éramos chicos nuestros abuelos nuestros padres nunca podrían haber hablado del aborto cuando éramos chicos la palabra aborto al menos así te lo puedo participar yo no era una palabra que fuera pues común en el diálogo humano en el diálogo cotidiano de la familia en la actualidad me cuentan los jóvenes que en sus escuelas ese es el adoctrinamiento en muchas de las escuelas hay que abortar vive la vida disfrútalo muchos maestros están llevando estos mensajes de ideologías de aborto de muerte hacia nuestros hijos hacia nuestros jóvenes por eso te invito a que platiques con ellos a que te ganes su confianza y que ellos te cuenten las cosas que reciben muchas veces de los maestros y nos dice Susana nuestra debilidad se manifiesta para dar gloria a él aceptando que nos hemos alejado del camino que nos lleve a la santidad que nuestro miedo con su gracia se convierta bueno aquí ya no alcanzo a ver en confianza para manifestar que es el del poder muy bien muchas gracias hermana por su comentario vamos a terminar con el resto de un misterio pidiendo precisamente a Dios hoy en especial por todas aquellas personas que en esta cuarentena en esta contingencia pues se encuentran solas en su casa hay mucha gente que está sola sola físicamente pero pidamos a María Santísima que esas personas que estamos mencionando hoy que Dios las conoce y que ella los conoce no se sientan solas no se sientan solas porque es Dios quien está con ellas y pedirles que no se desesperen que si viven solos sientan el consuelo y el amor de Dios pidamos también por cada uno de nosotros por los que están oyendo en este momento este tema y los que lo oirán posteriormente diferido para que nosotros podamos demostrar que el poder de Dios es muy grande que el poder de la oración es muy grande y que por encima de nuestras limitantes y nuestra poca fe nosotros podemos seguir adelante con la ayuda de Dios te invito a que recemos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón esas ofensas como también nosotros perdónamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de esta muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de esta muerte amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo venida tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de esta muerte, amén Dios te sale María, llena eres de gracias el Señor es contigo venida tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de esta muerte, amén Dios te sale, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Venga tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Venga tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de esta muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo venga tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de esta muerte amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo venga tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de esta muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo venga tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de esta muerte amén, Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo venga tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de esta muerte, amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos, amén María, Madre de Gracia, Dulce Madre de Misericordia en la vida y muerte amparanos Gran Señora, por tu limpia concepción oh soberana princesa una muy grande pureza te pedimos de corazón, hay una ejaculatoria ¿verdad? que podemos ir aprendiendo que es, oh Jesús, perdonar nuestras culpas, preservarnos del fuego del infierno, llevar al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia esta es nuestra arma esta es nuestra arma de oración, es nuestra arma también de protección como decía el Padre Pío esta es tu arma, tu arma de lucha, tu arma de confianza incluso lo recomiendan psicólogos porque el hecho de ir contando cada una de estas propiamente de estas cuentas valga la redundancia estamos nosotros practicando un sistema de tranquilidad de paz pero no lo hagamos propiamente como un sistema de pues de paciencia ¿verdad? como algo que nos sirve para relajar aunque ciertamente se logra hagámoslo con una devoción de un amor a María de ser recíprocos así es el amor tan grande que tiene nuestra Madre del Cielo por nosotros este viernes bueno ya no es viernes perdón este sábado ya te agradezco profundamente que te haya desvelado un ratito aquí rezando con un servidor porque creo que son momentos para desvelarse pero no para desvelarse viendo la tele como a veces tal vez lo hacemos o desvelarnos viendo pues algún video o algo gracioso sino desvelarnos para encontrarnos con Cristo para rezar para buscar este momento de oración hoy compartí un video de Padre Carlos Spa sobre la oración de Jesús en el huerto y decía que el momento más hermoso de la oración él lo decía en frente del el momento más hermoso en frente del sagrario pero también de otra manera también puede ser en este momento de oración que estamos haciendo ese momento de la oscuridad porque él decía que en la noche se hacen muchos pecados y que en la noche es cuando nosotros podemos precisamente sentir ese momento de paz ¿por qué? porque ya no está a lo mejor la familia están durmiendo y es un momento en donde yo me puedo comunicar con Dios como con un amigo como con alguien que está ahí al pendiente y que de una u otra manera nos da lo que hoy dijimos que es la fortaleza vamos a terminar con esta oración esta oración al sagrado corazón de Jesús ¿verdad? que nos dice yo creo que la sabes es una oración de San Ignacio dice alma de Cristo santificame cuerpo de Cristo sálvame sangre de Cristo embriágame agua del costado de Cristo confórtame oh mi buen Jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo malo defiéndeme a la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus ángeles y santos te alabe por los siglos de los siglos amén que pases muy buenas noches me ha dado mucho gusto que nos hayas dado un poquito de tu tiempo pero sobre todo que le hayas dado un poco de tu tiempo a Dios al hacer esa oración al haber platicado y conversado un rato contigo y desde aquí aunque no es algo que pueda ser tan palpable te mando un saludo fraterno de hermano pidiéndote que no desfallezcas que tú seas pues instrumento de Dios para tu familia sobre todo si tienes hijos pequeños porque estos momentos difíciles ellos no los entienden se vuelve un poco complicado me dice mi hija que esta chica me dice y no vamos a salir papá porque no salimos como poder explicar a un niño chico y más que nada como atreverse a explicar una situación así pues no no se puede pero precisamente tenemos que portarnos entre comillas ante ellos como que no pasara nada y así tiene que ser también por lo que hoy hablamos por la fortaleza de Dios siente empatía por tu hermano por tu hermana apiádate apiadémonos de los demás busquemos en ese corazón de Jesús nuestra ayuda nuestra ayuda nuestro consuelo te invito a que nos sigas en redes sociales va a haber una sorpresa todo parece indicar que vamos a poder transmitir por este medio la misa al parecer va a ser misa de doce y media pero la vamos a transmitir diferida a las tres de la tarde los domingos es un proyecto que tenemos que ya me ha invitado un padre a participar de ese proyecto todo parece indicar que sí entonces estén pendientes como siempre transmitimos en la noche también la humilía una humilía también del padre y también compartimos la humilía que sube el padre Carlos Carlos Spa también estén al pendiente verdad agradecemos a los sacerdotes al padre Luis Miguel y a un padre que bueno no voy a decir su nombre todavía pero ya lo conocen muchos que hoy hablé con él y al parecer vamos a poder hacer la transmisión lo guardamos en secreto por ahora pero agradecemos a estos tres sacerdotes que nos van a permitir compartir su materialidad compartir la celebración eucarística y sus homilías a través de este medio te invitamos a que lo sigas a través de Face de estos canales de Face que lo compartas y también a través de mi canal de Youtube.com Diagonal Super Católico que sin fines de lucro es solamente para evangelizar Susana nos dice gracias a Dios sea quien nos dé lo necesario para continuar con amor y alegría aceptando su voluntad como hijos de él unidos en un mismo Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo Amén así sea gracias por esa oración gracias por hacerla interactivo esta plática para que sintamos tanto del lado de ustedes como del lado mío que hay una comunicación así es con Dios con Dios no estamos solamente hablándole sino él nos responde no nos responde tal vez como estamos hablando o como pudiéramos hablar por teléfono una persona y otra pero nos responde de muchas maneras a través de la conciencia que es la voz de Dios a través de la palabra y hoy también a través de los signos de los tiempos a través de lo que está pasando en esta humanidad una humanidad que clama a Dios una humanidad que Dios también clama a la humanidad una humanidad que se ha vuelto deshumana suena muy irónico o muy extraño que la humanidad sea deshumanizado y términos humanistas ahora son aquellos porque he oído comentarios que dice yo soy humanista de maestros de diferentes personas y humanista es a veces estar a favor del aborto humanista a veces son cuestiones teóricas son cuestiones ideológicas y no son cuestiones tangibles reales bueno que pases muy buenas noches ya nos alargamos mucho pero pues esperemos que estas pequeñas reflexiones y esta oración nos sirva a todos que pases muy buenas noches comparte este video si eres tan amable porque tal vez alguien una palabra que dije la palabra de Dios que es mucho más importante desde luego o el comentario y el la oración y el comentario que hicieron algunos de ustedes algo puede hacer que la cosa la situación cambie en el corazón de alguna persona que pasen muy buenas noches nos seguimos viendo Dios mediante mañana bueno hoy en la noche porque ya es sábado esperando que vivamos nuestra cuaresma no nos olvidemos que estamos en tiempo cuaresmal amén gracias que estamos en tiempo cuaresmal con tanta situación se nos olvida y hoy viviremos una cuaresma distinta pero hay que vivirla desde tu casa o de o si tienes oportunidad de ir a la iglesia pues donde se pueda también que pasen muy buenas noches hasta luego gracias